Uno de los que más te fastidia en las redes sociales es Jeffers Superfan, ¿no? Con el Instagram, el otro deberías hablar con él también. No, yo con mi compadre, con Jeffers, con todos, nos tenemos una confianza. Pero creo que a veces ya nos han agarrado de pum, Jeffers cuando viene, Paolo, no sé, somos muy mediáticos creo que a la vez. Un guapo, ¿eh? También, sí. Y yo la, 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 creo que ya los toman algunos como ya, como juego, ya por poner y querer perjudicar, ¿no? Y ya está mal, está mal porque ya la mayoría ya estamos grandes y queremos ser un, no sé, pues, ayudar a los más jóvenes a poder tratar las cosas que hemos hecho bien y las cosas que hemos hecho mal, transmitírselas a ellos que no es bueno, no es bueno. Te decían los viejos eso porque el otro día estás que te vacilaba con tu peso en Instagram. No, ya ahorita estoy en mi peso, ya no me sacaría el polo que tengo, estoy marcado. Incluso ahí me ha tomado una foto, se ve, estoy seco, así que no, no, el peso, ya eso quedó segundo plano. Y solamente entrenando fuerte y con humildad, solamente las cosas van a salir solas para cada uno.